Es raro cuando estáis en la calle y escucháis música así Como bonito pero feo Ya ves como una bandinera salió toda la cnesta Comienza a salir que ya van a sacar no puedo practicar tu rima llena estética patética un riquiazo todo claro no hay mas que decir como para yo al infierno porque ya tu cuerpo desmarco la presio en tu cuerpo por que? nadie me dijo? porque si es que no tienes manos mira, tienes dos manos tío Emilio pliss yo no caigo ahi este es muy poco espacio para mi no capo ¡No capo! ¡No capo! pájena con los profesionales Corea de Gastronomia igual que la'sto ¿Salud a la Tojo? Tojo Kawaii Desu ¡Se ve herself! ¡No, ya no! ¡Sonrié! ¡Sonrié! ¡Mirá! ¡Leyre sonríé! Tengo hambre Cada vez que voy a ser negra me acuerdo en negro Negro de mierda está de todos lados Podrías estar Camuflado como un horno En esa puerta O en la tele No me tocó Más que el tuyo no creo O...chan Su cara de ok No tiene forma de nada Yo lo vi Puta no lo grabé Si Saluda Horrible Horrible Es algo Se mueve miro se mueve Las raíces urbanas De ir a la tocata Del negro 29 de agosto De duela cream Sí Esta hueva va a salir un mes después Los que tuvieron ahí van a agachar Sí y no y también van a ver una parte del video Ahora ¿Cachai que? Me compré un game blanco para mi Y el negro me lo robó ¿Cuál? ¿Cachai? Y la huevada Es que el game O sea, el negro El negro tenía que... El negro supuestamente me pidió O sea, me pidió un capo Y el huevada saludó el game Y yo quedé con el capo en la mano Y yo cagado de hambre ¿Qué hago con un capo? Con un capo Estamos llegando Desde la red del liceo Con un saludo para tu ¡Saludos! ¡Chúpanos! Estamos grabando desde el liceo Y... ¡Vamos! ¡Voy acá! ¡Nos estamos! ¡Voy acá! ¡Nunca vinimos! ¡No! 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 Hice la puerta Mira... ¡Que buena! ¡Me quita la cigana! Así me subí el pico ¡Suscríbete al canal!